Si me dio, dicen, todo empieza con un to, no, queso, no, en un teléfono, no, es la historia de lo fácil que es decir que, no, y de lo que puede cambiar eso un bestie, no, el prota de la historia era un joven guineal, no, el día que llegó del continente africano, no, venía a quedarse en casa de un paisano, no, por coger un taxi, pero el taxista dijo, no, no, como, no, no, terminó mi turno, no, se dio la vuelta, yo, 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 no, llevo a un mo, no, 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 pero había venido a ser un buen ciudadano, no, así que cogió el bus del aeropuerto al 101, no, de Caña a Torrejón y al Parque Cataternil, no, se apuesta al portal y buscó en el interfón, no, el número y la letra de su paisaje, no, pi y sol, no, pi y sol, no, pero nadie cogió el interfón, no, era el momento de decir, no, bueno, estoy solo y no conozco el terreno, espero que alguien me conteste a esto, No, no, por suerte una era vera, no, ya veo un kiosco cercano, no, de otro guinea, no, quizás usted sí que pueda conocer a mi hermana, no, quizás pueda decirme si volverá temprano, no, mira, no, ayer en el poligón, no, le detuvieron, le detuvieron, juicio rápido y a un juez le condenó, condenó, no, si es un nombre bueno, y que yo no, digo que no, pero así es como termino. No. ¡No!